18 estudiantes del Liceo Rural La Casona, 16 estudiantes más del Liceo Académico de Térraba, 16 estudiantes del Liceo de Boruca y 24 estudiantes del Liceo de Santa Marta. Estos 74 jóvenes en la región Brunca tendrán de ahora en adelante una bicicleta para trasladarse hasta sus centros educativos como parte de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Tejedores de Sueños, que permitirá dotar de bicicletas en calidad de préstamo. La implementación del proyecto Alcole en Bici, que dota de una bicicleta a estudiantes en condición de vulnerabilidad, un medio de transporte seguro, fácil de usar, amigable con el ambiente. También quiero dar un enorme agradecimiento a la UPRE, a Lins, a Fundación Tejedores de Sueños y al COSEVI por ese trabajo tan maravilloso y articulado en pro de la educación costarricense. La prioridad de los colegios se realizó considerando, en primera instancia, los porcentajes de exclusión, así como los factores de riesgo asociados a la permanencia como topografía y acceso a transporte público, entre otros. La exclusión educativa y la reincorporación de los estudiantes a las aulas es un tema que nos compete a toda la ciudadanía. Todos tenemos la responsabilidad y el compromiso de buscar estrategias y proyectos que apoyen a la disminución de la exclusión y al aumento de la reincorporación de personas al sistema educativo. En el caso de los estudiantes beneficiados, la selección se realizó en coordinación entre los equipos para la permanencia de los centros educativos y se tomó en cuenta a estudiantes de todos los niveles educativos que vivan a más de dos kilómetros de la institución y que cuenten con una ruta segura para su desplazamiento. Además, que presentarán una situación especial para su permanencia estudiantil.